En este video les voy a enseñar cómo bajar aplicaciones en su teléfono Android. Primero queremos ir a Play Store, que es donde agarra todas las aplicaciones que sea. Aquí puede ver diferentes opciones que recomiendan, sugerencias, cosas que les puedan gustar, dependiendo de sus búsquedas, medios sociales, entretenimiento, y también hasta puede buscar. Por ejemplo, vamos a ver, voy a buscar un juego de ajedrez. Simple, puede buscar lo que quiera. Además estoy usando este como un ejemplo para que vean cuál es el proceso. Aquí puede ver también cuántas personas han bajado cada aplicación y las estrellas que le dan a la aplicación, todos los que la han usado. Como la primera tiene 4.5 estrellas y 50 millones de personas la han bajado. Y así puede seguir viendo diferentes opciones, pero vamos a escoger la primera, no más para ser rapidito. Poner instalar y no más espera un ratito para que se pueda bajar, casi siempre es rápido. Ahorita ya se está instalando y no más pone Play para jugar y ya tiene la aplicación. Puede hacer esto con lo que sea, no tiene que ser no más con juegos. Por ejemplo, si quiere buscar una aplicación de ejercicio. Ejercicios en casa. Aquí hay varias opciones que puede bajar y lo bueno es que muchas son gratis y si cuestan dinero le va a dejar saber antes de que la baje. Eso no más ve cuál le interesa más. Hace clic y pone instalar y otra vez. En cuanto termine, no más tiene que ir a su menú y va a encontrar las aplicaciones que baje. Como aquí abajo está la de ajedrez que ya había bajado. También otra cosa que puede hacer es desinstalar aplicaciones. Para hacer eso, no más va a su menú. Escoge lo que quiere quitar y presiona hasta que le sale la ventanilla. Y a la derecha donde está la X dice desinstalar, uninstall. No más hace clic, está seguro que quieres desinstalar, pones OK y se quita. Y ya terminamos.